Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Después de varios días de incertidumbre, todo indica que Jonathan Orozco partirá a Tijuana en búsqueda de nuevos desafíos y una considerable mejora económica en su contrato, y es por eso que Santos Laguna inició una veloz campaña para encontrar a su sustituto antes de que se acerque el inicio de la apertura 2020. Desde primeras instancias, se pensó que el canterano Carlos Acevedo podría hacerse cargo de los tres palos de los guerreros, pero habría habido un cambio rotundo en esta situación, y es que un elemento de Xolos de Tijuana ya está en torreón para realizarse los chequeos médicos pertinentes y sumarse al equipo. De acuerdo con la información de Daniel Velasco para TUDN, Gibran Lahut llegó a la ciudad este domingo y reportará durante las primeras horas de este lunes en el club para firmar su vínculo, y decretar de una vez por todas el intercambio del que todos los medios de comunicación del norte vienen hablando hace días. Es cierto que el arquero de 26 años nunca fue del gusto de Guillermo Almada, pero según notificó la fuente, la oferta económica fue tan tentadora para Santos Laguna, en medio de la crisis que no hubo otra alternativa que aceptar, y llevar a cabo el trueque entregando a una de sus figuras a cambio. En caso de cerrarse la operación sin inconvenientes, Lahut se convertiría en el quinto refuerzo de los guerreros para la siguiente temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!